Manuel Valls se va a presentar a las legislativas francesas de junio con el partido del presidente Macron. El ex primer ministro socialista irá por la circunscripción de franceses que viven en Mónaco, Andorra, Portugal y España. Valls regresará así a la política francesa que abandonó hace tres años para encabezar una candidatura a la alcaldía de Barcelona. Actualmente era comentarista político en Francia y se le pudo ver en la fiesta de celebración de la reelección de Macron el pasado 24. de abril.